ee que onda que onda amigos bienvenidos espero que se encuentren muy bien en esta ocasión les voy a mostrar cómo solucionar un problema de nuestra xbox one ya sea que la pantalla se quede negra o que la enciendan y los mande a este a esta pantalla donde dice error del sistema y les marque algún número ya sea 106 105 104 etcétera o ustedes enciendan su consola normal e inicio normal pero quieran iniciar un juego o quieran iniciar una descarga y se pause la pantalla o la descarga se detenga por sí sola y ya de ahí no avance ya no no esté no continúe la descarga o la pantalla simplemente se comience a trabar pues bueno esto puede ser la solución digo que pueden ser la solución porque no siempre digamos que los errores en nuestra consola pueden ser los mismos y también la solución no puede ser la misma siempre lo que les voy a mostrar a mí me ha servido ya lo utilicé en tres consolas y en las tres me ha solucionado el problema el problema que tenía uno era que la pantalla se quedaba negra otro que quería yo descargar algún juego y la descarga se detenía y lo que era digamos que el movimiento en nuestra pantalla se comenzaba a trabar y la otra es que yo encendía la consola y me mandaba a lo que era la pantalla de error del sistema y me marcaba el 104 es 105 106 ya no me acuerdo qué número es el que me marcaba pero pues por ahí anda la onda no que vamos a hacer vamos a quitar el disco duro de nuestra consola vamos a formatearlo pero no desde la consola lo vamos a formatear desde la computadora y vamos a volverle a cargar el sistema de xbox al disco duro ok vamos a abrir nuestra consola en esta ocasión tengo yo una xbox one s pero digamos que la solución les puede servir para cualquier modelo de xbox one ya sea la normal la s la digital o la equis ok no importa qué modelo este es la que tengas obviamente ahorita yo no tengo una una este una consola normal o una equis para mostrarte cómo destapar esa consola en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace para que cheques como abrir lo que es la consola xbox one s que es con la corita yo voy a trabajar ok entonces una vez que nosotros abramos nuestra consola vamos a quitar el disco duro bueno lo vamos a desconectar ok hay que quitar dos tornillos que tenemos bueno que sujetan al disco duro y los tenemos en la parte de atrás vamos a quitar estos dos tornillos solo este y este otro solo únicamente estos dos ok no vamos a quitar otro tornillo más más que estos dos obviamente vamos a quitar seis tornillos verdes largos que son los que sujetan la carcasa pero de ahí en fuera sólo estos dos tornillos ok los quitamos ahora vamos a voltear nuestra consola sujetamos el disco duro para que no se nos vaya a caer y ahora solamente lo alzamos y lo desconectamos ya que tengan nuestro disco duro vamos a quitar estos cuatro tornillos tiene cuatro tornillos que sujetan al disco duro de la base de plástico los vamos a quitar no va a ir a perder los tornillos porque es muy importante que quede bien sujeto el disco duro esto porque se los digo porque si llegan a perder un tornillo y el disco duro queda este no queda bien fijo a la hora de que esté trabajando la consola puede estar temblando el disco duro ok puede estar vibrando ok ahora le quitamos el conector conector que tiene lo quitamos y vamos a ocupar un cable sata a usb así como éste el que tengo es un 3.0 por eso es que tiene la entrada color azul y es el que les recomiendo que usen ok se lo conectamos al disco duro y ahora vamos a ocupar nuestra computadora ok simplemente lo conectamos y nos pasamos a la pantalla de nuestra computadora sale ok amigos ya que estemos en esta parte lo que primero que vamos a hacer es formatear nuestro disco duro ok para eso nos vamos a ir a nuestro inicio y vamos a escribir crear y formatear particiones del disco duro así como está aquí ok le vamos a dar clic y se nos va a abrir esta ventana la vamos a ampliar y aquí nuestro disco duro del xbox es el que aparece abajo en mi caso aparece como disco 1 el disco 0 es el disco duro de mi laptop vale entonces en cada una de las particiones del disco duro del xbox le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar eliminar volumen le damos que si y así con todas las particiones ok las vamos a ir eliminando hasta que nos quede una sola ok ya que esté así ahora le damos otra vez clic derecho y ahora le damos donde dice nuevo volumen simple ok le damos en siguiente le damos en siguiente otra vez siguiente 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 y por último le damos en finalizar ok ya que se haya formateado ya podemos cerrar esta ventana ok y ahora si vamos a descargar lo que es este archivo ok en la descripción del vídeo les voy a dejar el enlace para que lo descarguen y lo van a descomprimir les va a quedar esta carpeta esta carpeta que se llama win ya que la tengamos le damos la vamos a abrir y nos van a aparecer estos archivos le vamos a seleccionar el que dice create xbox drive y le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar ejecutar como administrador ok se les va a abrir esta ventanita y vamos a presionar cualquier tecla para continuar y ahora nos van a aparecer aquí lo que es el disco duro de nuestra computadora y el disco duro de nuestro xbox que es el disco 1 así que vamos a escribir el número 1 ok ahora escribimos la letra y y aquí vamos a seleccionar la opción que corresponde a nuestro disco duro el mío de un terabyte así que voy a seleccionar la letra c y le voy a dar enter se abre esta otra ventana no haga nada no la cierren simplemente esperamos ok ya está listo ahora presionamos también cualquier tecla para finalizar ok ya quedó nuestro disco duro ya volvimos a cargar lo que es el sistema de xbox con esto pues lo que hicimos si tenía algún error nuestro disco duro lo hemos quitado si está muy dañado el disco duro entonces lo más recomendable o sea por ejemplo si ya no les no esté no les sirviera este este digamos que esta solución tal vez el disco duro ya necesite ser reemplazado o sea necesitan colocar uno nuevo también harían lo mismo con el disco duro ok tendrían que formatearlo como les mostré y cargarle el sistema de xbox como lo acabamos de hacer ok ya cerramos esta ventana ahora lo que vamos a hacer es conectar una memoria usb necesitamos una memoria usb mínimo de 8 gigas ok mínimo de 8 gigas la vamos a formatear en este formato ntfs ok le dan iniciar y la formatean yo ya no la voy a formatear porque ya la formatee una vez que la tengan formateada vamos a descargar un archivo desde la página de xbox de xbox.com ok nos vamos a ir a nuestro navegador y nos vamos a ir a lo que es xbox.com les voy a dejar el enlace directo donde pueden descargar el archivo pero en caso de que después ya nos sirva el enlace este pues les voy a mostrar como buscar el archivo ok le vamos a dar clic en donde dice más y nos vamos a ir a soporte o inicio del soporte técnico en esta parte vamos a bajar y donde dice hardware y redes le vamos a dar clic y ahora donde dice configuración y actualizaciones le damos donde dice solucionar problemas de las actualizaciones bajamos y le vamos a dar clic donde dice realizar una actualización del sistema sin conexión nos va a mandar a esta parte vamos a bajar y aquí la número 5 donde dice descargar el archivo de actualización del sistema sin conexión le vamos a dar clic se va a expandir y ahora vamos a darle clic aquí donde dice osu1 ok donde dice osu1 para que descarguemos el archivo sale nos vamos a descargas y aquí estaremos descargando nuestro archivo yo lo voy a cancelar porque ya lo he descargado ya lo tengo descargado así que lo voy a cancelar ustedes lo descargan y ya que lo tengan descargado nos vamos a la carpeta donde se haya descargado aquí lo tengo le vamos a dar doble clic para abrirlo y descomprimirlo vamos a tener esta carpeta la cual la vamos a seleccionar y la vamos a extraer en nuestra memoria usb ok aquí está nuestra memoria la seleccionamos y le damos a aceptar sale y se va a empezar digamos que a copiar la carpeta a nuestra usb yo no la voy a copiar porque ya la tengo en la memoria ok entonces una vez que tengan ya esta carpeta en su memoria usb ahora si nos vamos a pasar nuevamente a nuestro xbox vamos a conectar el disco duro vamos a cerrar nuestra consola ya que esté bien sellada la vamos a conectar y le vamos a conectar la memoria usb ok amigos ya que tengamos lista nuestra xbox ya que hayamos conectado el disco duro la hayamos ensamblado y la hayamos conectado también conectado la memoria usb lo que vamos a hacer para encenderla no vamos a presionar el botón de inicio sino que vamos a encenderla con el botón de expulsión y después vamos a dejar presionado el botón de sincronización y expulsión al mismo tiempo ok así como lo voy a hacer yo vamos a presionar una vez el botón de expulsión y enseguida dejamos presionado los dos botones el de expulsión y el de sincronización ok se escuchó un pitido lo soltamos ya nos mandó a lo que es esta esta parte ya que estemos en esta parte vamos a encender nuestro control y con la cruceta vamos a seleccionar lo que es actualización del sistema sin conexión ok le damos a se va a comenzar a actualizar y lo único que nos queda es esperar quiero dejarles claro antes de que se me pase que después de hacer todo este procedimiento a la hora que tu enciendas tu consola la pantalla verde con el logo de xbox no te va a aparecer pero esto es temporalmente ok una vez que llegue una nueva actualización de xbox live y tu actualizas tu consola la pantalla verde y el logo de xbox te va a volver a aparecer ok ok amigos una vez que ya se haya acabado de actualizar nuestra consola tal vez nos aparezca esta pantalla a veces aparece a veces no ahorita nos está apareciendo en inglés y simplemente tenemos que salirnos o sea ya se ya quedó nuestra consola simplemente hay que salirnos en esta parte donde dice skip o donde dice salir vale si les aparece en inglés no se preocupen simplemente hay que cambiarle el idioma pero como se lo vamos a cambiar nos vamos a ir a lo que es configuración a la configuración de nuestra consola nos vamos a ir a la parte de sistema y ahí vamos a seleccionar información de consola y simplemente vamos a formatear nuestra consola ok la formatea no importa que le den en seleccionen en formatear y borrar todo porque obviamente nuestra consola está en blanco y les va a quedar su consola como si recién la hubieran comprado y apenas la fueran a configurar ok así que bueno amigos eso sería todo ya saben manita arriba suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y nos estamos viendo hasta la próxima y nos vemos